Escucharlo a usted, el orgullo de haber producido este primer tractor ACCOALIS, que tiene la bandera argentina, además, creo que habría que clonarlos, porque necesitamos empresarios con esta fuerza, este optimismo, este amor por las cosas que hacen, que además se nota que se le infunden a sus trabajadores, porque la verdad que cuando los vi levantarse y vivar al CEO global, estas cosas se logran con un gran respeto y un gran compromiso de los empresarios con sus fábricas, con sus trabajadores, que es lo que siempre hemos dicho desde el peronismo, ya que mencionaron a Eva Perón, es la articulación virtuosa entre el trabajo y el capital, hemos logrado con una política industrial, con una política también de administración de comercio, con una política también de persuasión y convencimiento de los empresarios que invirtieran acá, de estar hoy produciendo un tractor que tiene el 80% de componentes nacionales y haberse firmado hoy, además, este acuerdo con una empresa líder de origen alemán, productora de las cabinas. Esta planta de tractores que ocupa un predio de 10 hectáreas en General Rodríguez, capacidad para producir 3.500 unidades por año, 360 nuevos puestos de trabajo y también la erradicación del grupo alemán Friedrich Mayer, que ya anunciaron y firmaron el compromiso, el memorándum de entendimiento para hacer esas cabinas. Pero quiero decirles lo que era antes, antes de que empezara esta política industrialista que Néstor empezó con tanto empeño, con tanta convicción, allá por el año 2003, en cosechadoras, en el año 2003 las unidades nacionales vendidas solamente alcanzaban al 16%, el 84% en materia de cosechadoras era importado. En el año 2012 vamos al 45% nacional y al 55% importado. Y en este primer semestre del año 2003 en cosechadoras estamos en nacionales el 61% y en importadas el 39%. El salto cualitativo que hemos dado lo hemos hecho con políticas activas de inversión del Estado cuando Kirchner llegó al gobierno, había 80 parques industriales en la República Argentina. La mayoría de ellos estaban semi vacíos o los alquilaban para tareas que poco tenían que ver con la actividad industrial. El otro día en Ezeiza inauguramos el parque industrial 315 en la República Argentina. Lo que marca a las claras lo que estamos haciendo en materia industrial. Y también nos hemos convertido en productores de arándanos, fíjense ustedes lo que es también algún tipo de cultivos, cómo generan mano de obra. Hoy hemos inaugurado la terminal de cargas con una cámara de frío, una inversión de casi 9 millones de pesos que ha hecho el Estado Nacional para que haya cámara de frío. El productor, que es el titular que representa a todos los productores, a la cámara que agrupa a todos los productores de arándanos, nos decía que hoy estamos con capacidad de cosechar el arándano a la mañana y colocarlo en el vuelo a la noche para que salga directamente a Estados Unidos. Hoy estamos inaugurando algo muy importante, que es lo que nosotros denominamos el tercer paso del saneamiento ambiental. Primero agua potable, luego cloacas y ahora una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con fondos de la CUMAR. Y finalmente en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que decía Daniel Filmus, es una institución para la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Francés, de la misma manera que el Hospital Español es una institución en La Plata y lo estamos reconstruyendo después de la inundación, también estamos reconstruyendo el Hospital Francés junto a sus trabajadores y el PAMI, porque ustedes saben que quebró cuando era administrado por privados y esta obra, que es un lugar muy emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, la estamos recuperando y hoy estamos con una inversión de más de 55 millones de pesos del PAMI para la salud pública de los hombres y mujeres de la tercera edad. Ahora los jóvenes vuelven y también en las nuevas universidades que hemos creado y que forman parte de nuestro sistema interuniversitario nacional con 48 universidades públicas, nacionales y gratuitas, se preparan los científicos que van a desarrollar esa Argentina moderna que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y esta fábrica es para ese pueblo, para que ese pueblo no vuelva a tener nunca más desocupación, para que ese pueblo no tenga nunca más que ver a sus hijos irse del país por falta de oportunidades para que ese pueblo vuelva a estar orgulloso de ser argentino.